Por otra parte, la Asamblea Nacional tramita una ley que propone incentivos para quienes acceden al servicio cívico-militar voluntario, conocido como conscripción. Incluye que si un joven no culmina aún el colegio, accede a bachillerato acelerado y cursos de capacitación a través de convenios con el SECAP. Además, el proyecto regula a los reservistas del ejército. Todos los años, miles de jóvenes a nivel nacional van a los cuarteles con el sueño de sumarse al servicio cívico-militar voluntario, conocido también como conscripción. Una vocación que yo tengo, un sueño y un anhelo que quiero portar el uniforme de mi patria. Desde 2008, esto es voluntario. Sin embargo, los jóvenes ven a esa como una posibilidad real de ingresar a las Fuerzas Armadas. En la Asamblea Nacional está en análisis un proyecto de ley que de ser aprobado entregaría en el futuro beneficios a los jóvenes que acudan a esos llamados. Alimentación diaria, asignación económica, bachillerato acelerado en el caso de que no haya culminado el colegio, cupos para continuar, estudios universitarios, prestaciones de salud, capacitación alternativa, seguro de vida y un puntaje adicional para postulaciones en escuelas de tropa y oficiales. Si es que le damos opción de que a través de instituciones públicas como el SECA, instituciones privadas, empresas, se capaciten y tengan alguna experticia, puedan luego ser parte de esa fuerza laboral en esas instituciones. Pedro Velasco, asambleísta ponente del proyecto de ley, explica que la propuesta establece ahora con claridad qué requisitos tienen que cumplir los jóvenes que quieran ir a la conscripción. Ser calificado como idóneo, no haber sido dado de baja, no registrar sentencia condenatoria ejecutoriada, excepto por contravenciones. Pertenecer a la leva del llamado y ser ciudadano nacido en Ecuador. El proyecto de ley regula también a los reservistas del ejército. Ellos ya han participado en algunas actividades recientes. Reservas para el caso de tener algún conflicto, algún problema, pueden también contribuir a que ellos, una vez que estén capacitados, preparados, pueden ayudar a solucionar estos problemas. El proyecto de ley está en la Comisión de Seguridad del Parlamento. Cristian Hidalgo, TC Televisión.